Si se puede, con Airee Reynoso. Información de salud para usted. Síntomas, causas, prevención. Si se puede, con Airee Reynoso. Bienvenidos a Si Se Puede, su espacio de salud y bienestar. Hoy abordaremos un tema vital para todos, las enfermedades cardíacas comunes. El corazón es el motor de nuestro cuerpo, pero también es uno de los órganos más vulnerables. ¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo? En este programa, exploraremos las condiciones más comunes que afectan al corazón, como la hipertensión, el infarto de miocardio y la insuficiencia cardíaca, entre otras. Aprenderemos a identificar los síntomas, conoceremos factores de riesgo y, lo más importante, hablaremos de cómo cuidar mejor de nuestra salud cardiovascular para vivir una vida plena y saludable. No te lo pierdas. Muy, pero muy buenas tardes. Este es su programa Si Se Puede, que se transmite todos los martes a través de UC Radio, perteneciente a la Universidad de la Comunicación. Soy su amiga Airee Reynoso. Me da muchísimo gusto que estén este día compartiendo con nosotros, pues, temas de gran interés, temas que a todos nos llaman la atención y que todos deberíamos de estar atentos. Queremos recordarles que la información compartida en este programa es de carácter informativo y para nada reemplaza la consulta médica. Es fundamental que siempre busquen la orientación para recibir el diagnóstico adecuado, el tratamiento apropiado. Hay que cuidar nuestra salud. Así que consulten al médico. Tania, muy buenas tardes. Vamos a saludar a las personas que hacen posible la transmisión del programa Tania Albino, que se encuentra allá en Toluca. Hola, ¿cómo está el clima allá en Toluca, mi querida Tania? Pues ya sabes, loco, como todos los días. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Y, pues, gracias por dejarnos, este, que nos sintonicen el día martes por abrir sus aparatos, sus dispositivos, su radio, su casa, su hogar, para que podamos entrar y dar paso a este nuevo tema. Pues hoy escucharon también una voz muy agradable, melodiosa, bonita, dulce, cálida. Es la voz de Lorena Berlanga, Migueles. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí en tu programa. Toluca nos sigue, porque ella viene de Toluca. Va a estar colaborando aquí con nosotros. Les encanta el programa y dicen, no importa que esté en Toluca. Yo me voy para allá. Y ella sí se vino para acá, pero de hoy en ocho te vienes tú también, Tania. Así es, nos vamos dentro de ocho días. Claro. Y Rafaela Aguilar, que está muy atenta también de las redes sociales y de las fotografías, para compartirlas con el auditorio, para que conozcan a nuestros invitados. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la hacen saber. Y, bueno, no podía faltar nuestro agradecimiento a los que se encuentran allá en cabina de control. A Caro Madera, muy buenas tardes, Caro. Otra jovencita, mira, muy activa. Ay, qué bonito sentirse rodeadas de personas tan jóvenes. Y, bueno, también se encuentra Antar Suar. ¿Cómo estás, Antar? Muy atareado, muy presionado con el tiempo, pero dando todo lo de sí, para que este programa y todos los demás programas salgan como se deben. Y aquí estamos transmitiendo desde UC. Pero después de dicho lo siguiente, Tania, querida, ¿a quién tenemos de invitado el día de hoy? Hoy nos ponemos muy, este, de manteles largos, porque hoy nos acompaña el doctor Marcos Alarcón Michel. Él nació en Salamanca, Guanajuato. Estudió la licenciatura de medicina militar en la Escuela Médico Militar, que es la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. También realizó la especialidad en cardiología clínica en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. También cursó la alta especialidad en electrofisiología cardíaca en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del Issste. Tiene un certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología en cardiología clínica y electrofisiología cardíaca. Y actualmente es jefe de subsección de electrofisiología cardíaca del Hospital Central Militar. Pues una eminencia que está aquí con nosotros. Es un honor contar hoy con la presencia, como ya escucharon ustedes, la presencia del doctor Marcos Alarcón Michel, cardiólogo del prestigioso Hospital Central Militar. El doctor Alarcón Michel nos acompaña para compartir su vasta experiencia con nosotros en el tratamiento y prevención de enfermedades cardíacas. Y nos va a ayudar a entender cómo cuidar nuestro corazón, cómo mantenernos saludables. Doctor, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Al contrario, es un gusto estar aquí, un honor. Yo espero que no sea la primera y única vez que nos acompañe, porque nos atendemos en muchas cosas, pero descuidamos nuestro corazón. Así es. Y la pregunta, como vamos a hablar precisamente de las enfermedades cardíacas, la pregunta es, ¿cuáles enfermedades cardíacas son las más comunes, doctor? Claro. Yo creo que primeramente tenemos que definir bien. Las enfermedades cardíacas incluyen un espectro muy amplio de padecimientos que no solamente se reflejan en el corazón, se reflejan a nivel sistémico en todo el cuerpo. Básicamente existen 11 enfermedades, ¿no? Nosotros aquí en México vamos, tenemos muy en la mente lo que es una enfermedad cardíaca por un infarto agudo miocardio, por insuficiencia cardíaca, por hipertensión arterial. Pero existen otras enfermedades que son propias del corazón, inclusive son de nacimiento, ¿no? Problemas de miocardiopatías, problemas del pericardio. Y, pues bueno, yo en lo personal les digo que algo muy importante son los trastornos del ritmo cardíaco que también no dejan de ser menos importantes en esta lista. Sí. Las personas que por primera vez se conectan con nosotros y que van a darse cuenta, pues que yo a veces agarro el celular, no es una falta de respeto. Yo tengo toda la atención con el doctor. Lo que pasa es que es la manera en que me pongo en contacto con la colaboradora que se encuentra yo en Toluca, con Tania Albino, que luego nos dice, ya son las llamadas del público, las preguntas del público, los saludos del público. Pero si ustedes igual también tienen alguna sugerencia, alguna pregunta que tengan que hacer, pues aprovechen que está nuestro especialista el día de hoy. Y bueno, no crean, no crean que no pongo atención. También aquí nuestra invitada es el día de hoy, Lore, pues también va a hacer algunas preguntitas en su momento que van a ir saliendo conforme vayamos escuchando al doctor. Y hablando de esas enfermedades que ya son de nacimiento, la pregunta que todos nos hacemos cuando tenemos un médico enfrente, ¿qué papel juega la genética o los antecedentes familiares en el desarrollo de esas enfermedades, doctor? Es muy importante tenerlas en consideración. De hecho, dentro del abordaje que se hace a cada paciente, se toman en consideración estos antecedentes. No todos, no todos los padecimientos cardíacos tienen una implicación genética. Sin embargo, conforme ha ido desarrollándose, pues ahora sí que la tecnología y la ciencia, nos hemos dado cuenta que cada vez hay más implicación de la genética. Entonces, podemos prácticamente concluir que realmente las enfermedades cardíacas se pueden rastrear desde antes con un buen screening genético y ya actualmente existen muchos protocolos a nivel mundial para poder saber esto. Ahora, muchas veces, y no soy la única que nos llegamos a preguntar, si nos dicen, no fumes, haz ejercicio, come bien, toma suficiente agua, descansa lo suficiente, y vemos que futbolistas o que gente que se dedica al deporte, que come bien, que se atiende bien, que no fuman, que no beben, que viven una vida saludable, y de repente les da infarto. ¿Qué sucede ahí, doctor? Ahí es cuando las personas que desconocemos eso, nos preguntamos, a ver, yo me estoy cuidando, pero pues se murió de un infarto. Ya mejor fumo, ¿no? Pues ya. No, tampoco. No des malas ideas. Aquí lo que pasa es que el trasfondo de, por ejemplo, en esto que estamos hablando de un infarto a miocardio, que es la falta de circulación sanguínea hacia el mismo corazón, lo tenemos muy presente como si fuera nada más de identificar factores que son modificables, como el tabaquismo, como la obesidad, el sedentarismo. Sin embargo, se ha visto que realmente el infarto a miocardio es la expresión última, ¿sí? Ajá. De otra enfermedad de fondo, ¿sí? Hay enfermedades de fondo, por ejemplo, como el síndrome metabólico, como la aterosclerosis, que son sistémicas y que, pues, bueno, uno de los primeros órganos que se afectan es el corazón. Entonces, no por el simple hecho de subir de peso, de tener actividades sedentarias, va a ser un sine qua non para desarrollar una enfermedad de este tipo, ¿no? Es por eso que es importante tener en consideración que la visita a los servicios médicos no debe ser nada más cuando uno está enfermo. Debemos de tener un seguimiento básico, ¿sí? Y que, de hecho, ya hay recomendaciones para eso. Entonces, ¿cuál es? Porque si estamos hablando de causas o de factores, ¿verdad? El factor hereditario o las causas que pueden provocar, ¿cuál sería? Y ahí debemos de poner los focos rojos. Si tú tienes problemas de colesterol, si tú tienes problemas de diabetes, si tú tienes problemas de hipertensión, con mucho más razón, que son causas que pueden provocar un infarto, debemos de cuidarnos. Pero, ¿cómo nos debemos, cómo nos podemos cuidar ante una persona, por ejemplo, que tiene problemas de diabetes? Ok. Lo primero es poder identificar que existen factores modificables y no modificables. Los factores no modificables es nacimiento, la raza, pues algunas condiciones genéticas, como platicábamos hace rato, que no podemos realmente modificar, ¿no? El sexo también es importante considerarlo. Este, y partiendo de esta base, ahora sí tratar los factores modificables. El tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, los problemas de colesterol, efectivamente, ¿no? Este, actualmente, por ejemplo, el consumo de sustancias, este, vamos... Tóxicas. Tóxicas o excitantes, más que nada, ciertas sustancias que hacen que tengamos este cierto nivel de actividad más allá de lo que se pone que es normal. Y las pastillas para bajar de peso, doctora, afectan el corazón, dan taquicardia. Claro que sí. Entonces, si juntamos más factores, pues más riesgo vamos a tener, ¿no? Y es importante que si ya tenemos unos factores, como usted mencionaba, diabetes, mellitus, hipertensión arterial, ¿sí? Alguna arritmia cardíaca, etcétera, pues debemos empezar a hacer nuestro trabajo como pacientes para ir controlándolas, ir a llevar un buen control médico, ir controlando nuestra salud. No solamente es el tomar alguna pastilla, algún medicamento, ¿sí? Es importante saber que todas las enfermedades tienen diferentes abordajes y que realmente el medicamento solamente es para controlar. Entonces, si nosotros tenemos un buen estilo de vida, que es una dieta saludable, que el ejercicio adecuado, ¿sí? Alejarnos de este tipo de factores que, pues, socialmente los encontramos, podemos reducir ese riesgo e inclusive llegar a hacerlo de una población normal. Pero además hay algo que yo quiero sumar a lo que usted está comentando, de que sí, efectivamente yo puedo decir, soy una persona con hipertensión, pero si me tomo el medicamento cuando me acuerdo o no me lo tomo en los horarios que el médico me indicó o a veces me lo tomo y a veces no, y lo mismo sucede cuando tienen otras enfermedades, pues, ahí podrán decir, estoy tomando medicamento, pero en realidad no está siendo lo adecuado para poder cuidarnos, ¿no? Sí, lo que pasa es que son varios vicios que se tienen a la hora de cuidar con un médico, ¿no? Desde el hecho, por ejemplo, hipertensión, tenemos la idea de que 120-80 es la medida que debe tener alguien y siempre debe ser 120-80. ¿Y dependiendo de la edad? Depende de la edad, pero es un rango. Y ahora debemos de cambiar el concepto de ver las cosas. Los medicamentos solamente nos ayudan a llevar a una, o sea, una regulación en el organismo y lo debemos de mantener con los diferentes, vamos, cosas que podemos hacer, como cambiar los estilos de digo, como hacer el ejercicio, etcétera, ¿no? Es este, no por hecho estar tomando el medicamento, ya tenemos controlado completamente el padecimiento. El padecimiento lo tenemos, ¿sí? Simplemente debemos de poner puntitos y banderitas para estar controlando cada uno de estos aspectos para evitar un desarrollo mayor. Ahorita le damos la palabra a Tania para que nos vaya diciendo los saluditos del público, las preguntas del público, que vayan ustedes tomando nota de qué requieren, que nos recuerde el número telefónico del doctor, pero antes yo quiero preguntarle, doctor, todo el mundo nos dice cuando nos sentimos estresados y cuando nos sentimos angustiados por los exámenes, porque tengo yo una deuda económica, por lo que sea, y luego dicen, cálmate, tranquila, todo va a salir bien. Bueno, pues a lo mejor me veo tranquila, pero mentalmente o inconscientemente no estoy tranquila. ¿Qué tanto afecta el estrés para el problema cardíaco? Mucho. Realmente afecta mucho. Es considerado uno de los factores principales de riesgo. Actualmente en situaciones de medicina laboral se considera como un factor que puede disminuir el tiempo de producción de un trabajador. Entonces, si es importante considerarlo, actualmente se lucha mucho con las políticas laborales para mantener un ambiente laboral pues lo más saludable posible, los horos de trabajo que sean adecuados, etcétera. Si es importante, lamentablemente no se puede hacer la recomendación que más yo le diría a la gente. No, o sea, váyanse a vivir a la playa, relajense, etcétera, para bajar esos factores de riesgo como el estrés, pues no se puede. Sin embargo, debemos tener la capacidad de poder ir conjuntando poco a poco las cosas para llevar esto mejor. Sí, porque si no tiene remedio la situación y nos angustiamos de más, yo creo que ahí estamos cometiendo un error. Y esa frase que dicen, si quieres puedes, no es cierto. Yo quisiera tener un yaque y no puedo. O sea, hay que poner los pies sobre la tierra y darnos cuenta de nuestras limitaciones que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Pero pues vamos a los saludos del público. Vamos a escuchar a Tania. Si hay alguna pregunta, que nos diga el número telefónico del doctor. Mi querida Tania, te escuchamos. Claro que sí, tenemos saluditos de Valeria Gutiérrez, Ana Yvip Guislaine, Vianey Del Ángel, El Alonso, Adrián Del Ángel, Vianey Gutiérrez Capetillo, María Estela Capetillo Cabrera, De Gil Malantoni, un saludito para el superdoctor. Carla Malantoni Hernández, el mejor médico Marcos, súper preparado y con una humanidad como nadie, el universo lo bendiga. Valeria Gutiérrez, saludos al doctor Marcos. Nos pregunta Gil Malantoni, ¿qué es lo más importante para poder leer bien un electrocardiograma? Y antes de que pasen los micrófonos al doctor, lo recordamos, arroba UCRadio MX en todas las plataformas para que nos puedan seguir. Y si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, algún tema que quieren que tratemos, si nosotros buscamos al médico certificado, también nos pueden encontrar como locutora y de Reynoso en todas las plataformas. Muy bien. Bueno, ¿qué tarea para los que no sabemos cómo leer eso? Este, bueno, es una pregunta, este, bastante interesante. Dos cosas importantes. La primera, saber lo que estamos viendo. Si no sabemos, no conocemos, no leemos, no podemos leer un electrocardiograma. Y segundo, la sistematización. Como en todo proceso, sí, el hecho, por ejemplo, de encender un auto lleva una sistematización. El hecho de leer un electro lleva una sistematización. Si hacemos la sistematización adecuada, no tendremos por qué perdernos en la hora de la lectura de un electrocardiograma. Y pues de ahí, digo, ya es arrancar y seguirle. Prácticamente llega un momento en el cual ya se domina tanto esta lectura que uno ve las rayitas, por así decirlo, que la gente no sabe. Ven muchas rayitas ahí como tal y pues bueno, a la primera ya puedes identificar. Pero uno, conocer del tema y dos, sistematizarlo. Cuando, ajá, sí, adelante, acércate, acércate, Lola. ¿Qué tanto, yo fui fumadora cinco años y yo noté una diferencia tanto en mis huesos como en mis emociones, ¿no? O sea, siento que no se piensa igual cuando no te está llegando la misma sangre o se bombea de la misma manera, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿qué tanto tiempo es para que ya no sea reversible un cambio? ¿Y qué tanto sí afecta la manera en la que nos sentimos? Porque mucha gente dice como, pues sí, ¿no? No, simplemente no bombea mi corazón o funcionó más lento, pero creo que va más allá, ¿no? Yo me acuerdo que dejé de fumar y parecía que me sentía loca, ¿no? A veces me sentía muy triste o muy desesperada o muy neurótica, ¿no? Y con el tiempo fue bajando, ¿no? Pero sí noté que yo tenía una, ponle que descalcificación en mi cuerpo deportista, ¿no? Y tan joven. No, justo, no sé, como que notaba que eran algunos cambios, pero no sé el detrás del porqué. No sé si me puede ayudar. El primer punto es que, hablando de tabaquismo, estamos hablando de unas enfermedades más difíciles. Desde el punto de vista médico, social, psicológico, es muy impactante esta enfermedad. Y nada más para hacer un poquito de énfasis en algo, la última vez que fumó, vamos, un cigarrillo, le hay que contar 20 años para que ese cigarrillo de hace 20 años le deje de hacer efecto. Entonces, de ahí empezamos el problema, ¿sí? Porque si de por sí es una adicción, el tabaquismo es una adicción, ¿sí? De la última vez que se fumó un cigarrillo van a pasar 20 años para poder librarnos de ese factor. De curar bien el organismo. Es el primer punto. Segundo, siendo una sustancia adictiva, condiciona algunas funciones cerebrales químicas para que estemos consumiéndola. En el momento en que le quitamos ese estímulo, el cerebro ya no sabe cómo actuar, por así decirlo. Entonces, vamos a actuar con trastornos de ansiedad, depresión, ¿sí? Inclusive hay gente que lamentablemente llega a tener idia a ser un suicida. Y por eso existen diferentes tratamientos para tratar de disminuir. El chiste no es cortar de golpe el tabaco, es irlo disminuyendo. Y por eso existen diferentes sustancias que van disminuyendo la cantidad de nicotina que se le dan usando el cuerpo. O sustituirla por otro y ir modificando la química cerebrana en ese aspecto, ¿vale? En los dos aspectos, ¿sí? Si yo soy fumador y dejo de hacer ejercicio, ¿sí? Cuando yo quito el tabaco, yo le voy a echar todo, 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 todo a que el tabaco fui. Y realmente si nos podemos pensar, yo dejé de hacer ejercicio porque fumaba y porque no podía respirar bien y porque así es. Entonces, es una serie de cosas importantes que hay que considerar, ¿no? Pero sí, lo que yo creo que sería fundamental es este punto. La última, la última vez que subo un cigarro, van a pasar 20 años para que ese cigarro deje de hacer ejercicio. Entonces, es mito lo de las 48 horas, ¿no? Que la nicotina sale en tu cuerpo, ¿no? No, 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 no. Porque yo tenía esta idea, ¿eh? Sí, no, no, no. Es que no solamente es la nicotina. Existe una serie increíble de sustancias dentro del cigarrillo que provocan esto, ¿no? Entonces, este, sí es bien importante tratar de minimizarlo, ¿no? Lo vamos a invitar para que nos platique sobre ese tema porque mucha gente también tiene la idea de que el cigarrillo te va a afectar los pulmones. El cigarrillo te afecta los pulmones, te afecta la lengua, los riñones, el hígado. Es terrible. Y eso de que cuando van a tener alguna cirugía, pues mínimo dejes de fumar tres meses, pero ya escuchando al doctor nos damos cuenta por qué luego nos cicatrizan o por qué tienen tantos problemas. Después de una cirugía le echan la culpa al cirugano. Este, sí. Fue el doctor. Sí, así le sucede esa situación, ¿no? Pero sí, es que estamos hablando de una enfermedad tremenda, terrible. Y muy común en jóvenes. Y muy común. Y cada vez más, porque cada vez más jóvenes lo usan. Pero retomando el tema de las enfermedades cardíacas y nos platicaba usted de la lectura del electrocardiograma, estaba yo pensando, a lo mejor yo soy una persona medio nerviosa, medio impaciente, enojona. Yo voy y me tomo un electro. No va a salir igual un electro que si yo estoy en un plan tranquilo. ¿Qué métodos llegan a utilizar los médicos cuando toman un electro? ¿Platicar con la paciente para que se vaya calmando? ¿Para que se vaya olvidando de los problemas cotidianos de toda la vida? ¿O simplemente llegan, acuestan, le ponen los chupones en el cuerpo y ya? Sí. Ay, qué maldito. Sí, efectivamente. No. Hay que entender por qué se va a tomar el electro. Sí. O sea, si es en un ámbito de una urgencia médica, hay veces que llegan pacientes, por ejemplo, con infarto de homeocardio o que llegan con unas taquicardias. El hecho de yo influir en la psique del paciente me va a alterar el resultado que yo estoy buscando en ese momento, por así decirlo. Ah. Muchas veces no se hace, ¿no? Pero también si vamos a tomarnos un electro que está programado, que es algo, pues, cotidiano para mi revisión cardiológica o mi siguiente hipertensión arterial, pues, es lo primero que yo creo que debemos hacer como seres humanos. Decirle, oye, yo vine a tomarse un electrocardiograma, ¿sí? Yo soy foro de tal, mire, le vamos a poner los chupones, etcétera. Esto va a ser así. O sea, con eso tranquilo. Claro. O sea, son ambientes distintos completamente, ¿no? Sí. Este, es un estudio, un estudio muy común. Un estudio que, inclusive, desde médico general lo debemos de tener presente. Y la verdad es que nos da muchísima información de las enfermedades cardíacas. Y de la persona. Ay. Y como cuando tanto, o sea, yo sé que la mejor medicina es la prevención, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, una persona, supongamos que fuera la más sana, si no me hubiera fumado nunca un sugerro, ¿cuál sería como el tiempo determinado que usted diría? O sea, sí tienes que hacerte una revisión. Así como vas al dentista o al ginecólogo, ¿considera que también es vital de importancia hacerse una revisión cardíaca? Una revisión médica, vamos a hablar directamente, ¿no? Bueno, no estamos acostumbrados. En México no estamos acostumbrados, lamentablemente, a hacer una revisión. A ninguna revisión. A ninguna revisión. Ni de paciente sano, que debe ser un paciente sano. Idealmente, existen cinco cartillas, inclusive, de salud. Del niño sano, de la mujer sana, del adulto sano, del adolescente sano, del adulto mayor, ¿sí? Y los factores de riesgo van a cambiar de acuerdo a diferentes situaciones, pero se recomienda que para una salud cardiovascular la revisión se empiece a hacer a partir de los 40 años. Tengamos o no tengamos factores de riesgo. Ahorita vamos a regresar con ese tema para que nos diga qué tipo de tratamientos o cómo podemos hacerle. Porque en un país donde estamos con problemas de alimentación, con problemas de educación, con problemas de hábitos y de muchas cosas, es muy difícil que diga, voy a hacer un apartado para tener una revisión, por lo menos anual. Una revisión general. Un apartado para ir al dentista anualmente a checarme la dentadura. O sea, hasta que no nos está doblando un dolor o tenemos problemas es cuando vamos con el médico. Esto no debe de ser una pregunta del público o saludos del público y nos vamos a un corte comercial, por favor, Tania. Claro que sí, tenemos saluditos del público. Nos dice Gerardo Orozco Martínez, saludos al mejor cardiólogo y ser humano. Valeria Gutiérrez, increíble que den espacio a personas tan preparadas. Gracias. Concepción Sánchez, saludos al doctor y un fuerte abrazo de la familia Larcón. Michel, Karina, Malantón y Hernández, son preguntas, entonces me espero al regreso del corte comercial, son ya unas cinco o seis preguntitas. Perfecto, tenemos más preguntas del público. Es lo que queremos, darles información para que prendamos los focos rojos cuando sea necesario y sobre todo para generar conciencia de la importancia que es estar atendiendo nuestra salud. Mi querido doctor, yo nuevamente repito, agradezco muchísimo que comparta sus conocimientos con nosotros. ¿Quiere usted mandar por ahí un saludo antes de irnos a un corte comercial? Claro que sí, a muchísima gente, sobre todo, pues, a la familia Larcón Michel, a Larcón Gutiérrez, que nos están escuchando. Y ahorita vamos a hablar a otros compañeros y amigos que tenemos. Me parece muy bien, porque vamos también a hablar con el doctor sobre qué señales de advertencia no debemos ignorar cuando se trata de nuestra salud en el corazón. Y no estamos hablando de cuando nos enamoramos, que esto también duele. Sí, claro. Esto también duele. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Se fueron a comercial y se oían. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Si nosotros tenemos un oxímetro de pulso y estamos detectando algún nivel de saturación o alguna frecuencia cardíaca que esté fuera de lo que debe ser el rango, no debemos de dudar en ir a un médico. Porque al fin y al cabo es el que nos va a interpretar ese signo para podernos ayudar. Entonces, claro que es confiable, porque es lo primero que nos va a dar puerta a que nos expliquen o nos puedan decir o orientar en cuanto si existe un padecimiento o no y sobre todo cómo llevar esto. ¿Cuál es el rango, doctor, para correr al médico? La saturación en nivel de oxigenación arriba de 88% para aquí en la Ciudad de México va a variar de acuerdo a la altura de las diferentes ciudades. Si está bajo 88% es importante consultar, hacer alguna revisión médica. La frecuencia cardíaca, híjole, la frecuencia cardíaca, vamos, que se conoce que debe ser normalmente entre 60 y 99 latidos por minuto, arriba de 99 y algunas situaciones como tachicardias que pueden explicarlo y abajo también, ¿no? Pero también esto va a ser en relación a cada paciente, a cada gente, ¿no? La segunda pregunta, ¿me la recuerdan, por favor? ¿Cuál es la segunda pregunta? Claro que sí, aquí andamos. La segunda es, ¿vale la pena que una persona que quiere comenzar a ser deportista se haga una prueba de esfuerzo? Sí, la prueba de esfuerzo es un estudio fisiológico básico. Prácticamente lo que hacemos es subir al paciente a una banda como si fuera la del gimnasio y estarlo monitorizando de lo que son sus signos cardiovasculares, que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial junto con un trazo eléctrico. Claro que sí, de hecho, para deportistas de alto rendimiento esto se hace, ¿sí? Y es importante para identificar la capacidad a la que podemos llevar un ejercicio, si realmente está dentro del rango que es seguro para nosotros o si no lo es. Entonces, sí, sí es importante hacerla, nos daría más información sobre el tipo de ejercicio que podemos hacer. ¿Alguna otra, Tania? Sí, la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer un check-up para el corazón de forma correcta? Un check-up. Lo primero y más importante es que se debe de hacer una revisión médica, una revisión médica en la cual exista un interrogatorio adecuado, una exploración adecuada, que es lo que platicamos mucho con los compañeros médicos, ¿sí? Y sobre eso identificar factores de riesgo para poder, entonces, solicitar algunos estudios. Como platicábamos ahorita, arriba de los 40 años en mujeres, 45 en hombres según algunas recomendaciones, ¿sí? Ya es importante hacer algunos estudios sanguíneos, un electrocardiograma y tal vez una radiografía de tórax. Y si identificamos otros factores de riesgo, pues algunos estudios más. Lo más importante es el contacto con el médico, el interrogatorio adecuado para poder decidir en qué nos vamos a apoyar. ¿Alguna más, Tania? La última. ¿Qué hacer cuando una persona se desmaya y dónde acudir? Es una pregunta bastante importante, bastante buena. Los desmayos son de múltiples causas, no solamente son de origen cardíaco. Y debemos entenderlo como que si estamos en la vía pública, en cualquier lado, si vemos que alguien se desmaye, lo ideal es que todos supiéramos reanimación cardiopulmonar básica y poder identificar si el paciente está en una situación crítica o no, en primer lugar. Pero cuando esta no es la situación como tal, lo primero que tenemos es pedir ayuda inmediatamente a los que estén al lado. Alertar a todo mundo de que encontramos a alguien que está aquí desmayado a nuestro lado, ¿no? Ahora bien, en el contexto de un paciente que sufre estos desmayos, lo ideal, primera revisión médica, ¿sí? Y seguramente va a llegar hasta un nivel de una revisión cardiológica e inclusive con un especialista como un electrofisiólogo para poder identificar si hay algún problema del ritmo que esté ocasionando todo esto, ¿no? Entonces depende mucho del contexto en el que se esté hablando esto, pero sí, generalmente una revisión médica por un especialista en cardiología. ¿Alguna otra? La mía, la mía. Hay una pregunta interesante para el doctor, es cómo impacta la educación médica actualmente el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, doctor. Es una pregunta muy importante. Yo creo que si nos vamos al hecho de que la educación del paciente, la educación de nuestra gente, de los médicos para identificar estos factores es lo fundamental, yo creo que ese es el punto angular. Sí. El médico debe estar preparado para identificar factores de riesgo, poderlos modificar, hacer recomendaciones e inclusive hacer una prevención primaria, secundaria y terciaria, que, pues, bueno, son los tipos de tratamiento que existen. Y esto es bien importante porque tratamos de inculcar en los jóvenes, en los médicos jóvenes, este tipo de situaciones. Hablar con el paciente, identificar esos factores, no solamente irnos y agarrar una pastilla, sino tener el humanismo. Y hemos encontrado gente muy, muy, este, sobresaliente. Vamos, con un humanismo tremendo. Digo, me vienen a la mente, este, compañeros médicos, este, como el doctor Rafael Aguilar, como el doctor Álvaro. Saludos. Le mandamos saludos realmente, que son gente con un humanismo muy, muy, muy importante, que se ven que son gente que realmente están haciendo, este, medicina por el paciente, con un enfoque por el paciente, para el paciente y con la finalidad de él. Esto, al final, va a impactar en todas las enfermedades y si los médicos tienen una buena preparación en esto, cada vez vamos a poder combatir mejor los factores de riesgo para poder llevar a mejor, vamos, fin, todo esto. Tú tenías una, o tienes una pregunta. O sea, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por tu corazón? O sea, sé que el ejercicio, pero ¿hay alguna cosa en específica que de verdad tu corazón o tu sistema cardiovascular te diga gracias? Ok. Muchas cosas. Muchas cosas. El ejercicio es básico, pero todo el ejercicio, como todo debe ir medido. Entonces, hay un ejercicio para, cuando vamos, por ejemplo, a que nos pongan algún ejercicio del gimnasio, para algún entrenamiento, para, no sé, para hacer pesas, para tener mayor camasa muscular, mayor capacidad. Entonces, hay un ejercicio medido que se debe ser indicado de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad y de buenas condiciones. Segundo, la buena alimentación. La buena alimentación es importante porque, lamentablemente, en México no tenemos, pues, ese hábito, ¿no? Siempre vamos mucho con los carbohidratos y, sin embargo, una buena orientación nutricional de cómo comer es importante. Tercero, ¿sí? Y yo creo que eso aplica en este mundo tan loco que tenemos siempre. Las cosas que podemos controlar, las podemos controlar. Las que no podemos controlar, no las podemos controlar. Entonces, el estrés, como factor que platicábamos ahorita, es importante reducirlo. Vivir bien, comer bien, ¿sí? Y hacer deporte, yo creo que son unas cosas importantes. Las básicas de medicina, ¿no? Las básicas, realmente. Así es. Estimadísimo doctor, ¿qué avances médicos existen hoy en día para tratar las enfermedades cardíacas? Bueno, pues, existen muchísimos avances conforme la tecnología va avanzando, ¿no? Y, vamos, si nos ponemos ahorita a pensar, en cuanto a las enfermedades cardíacas, se habla, existen no solamente tratamientos farmacológicos, que van avanzando más en los medicamentos para tratar algunas condiciones, estabilizar condiciones, sino también el uso de ciertas prótesis. Entonces, vamos a hablar de cómo prótesis, como dispositivos de estimulación cardíaca, marcapasos, resincronizadores, desfibriladores, terapias invasivas para tratar algunos padecimientos como los infartos de glúmenos cardíacos por parte de un, aparte, hecho por un cateterismo, vamos, el tratamiento de apertura de arterias, el tratamiento de las arritmias de forma invasiva también. Cuando hace algunos años todavía, inclusive, se hablaba de que hay enfermedades que no se podían ya controlar. Actualmente ya se habla, inclusive, de curación. Entonces, sí hay avances, inclusive actualmente ya existen motores a base de inteligencia artificial que son capaces de identificar prematuramente el desarrollo de alguna enfermedad e inclusive algunos tratamientos invasivos con nanotecnología ya existen actualmente. Y hablando precisamente de los marcapasos de estos motores y de todo el avance médico que en cuestiones cardíacas se han logrado, ¿es posible tener una vida normal después de un infarto o de algún diagnóstico en alguna enfermedad cardíaca crónica? Sí, ese es el objetivo, de hecho, de la atención médica. Cuando tenemos una condición cardíaca aguda, la tenemos que tratar de forma inmediata porque puede poner en riesgo su vida y su salud. Esa es la prevención, al fin y al cabo, pues, que hacemos, la prevención secundaria que estamos haciendo los médicos. Pero no olvidemos que existe un tratamiento de rehabilitación posterior que es importante en todas las enfermedades cardíacas y que el objetivo es eso, llevar al paciente a reintegrarse a sus actividades diarias, a su vida cotidiana, ¿sí? Y a que prácticamente esto haya sido como un mal sueño, que si es una lección aprendida porque muchas veces, pues, lo tenemos por un sustito, vamos, como se dice. Pero sí, sí, este, si llega a tener una calidad de vida muy buena y en muchos, en muchos, este, aspectos, en muchos casos, inclusive, este, a tener una calidad de vida igual que previamente algunas enfermedades. Ahora, en ocasiones, escuchamos hasta en las películas, en las series de televisión, que le dio un infarto, que le dio un ataque cardíaco, una angina de pecho, que sufre de taquicardia. Platíquenos un poquito de cada una de las cosas. ¿Qué es la taquicardia, por ejemplo? Bueno, la taquicardia se refiere a que la frecuencia cardíaca es más allá de 100 latidos por minuto. Existen taquicardias que son normales. Si, por ejemplo, si me da fiebre, me salgo y me espanto un perro, me quieren asaltar, pues, obviamente, voy a andar con una frecuencia cardíaca elevada y secundaria. Pero existen taquicardias que no son normales, obviamente, que son enfermedades eléctricas y que estos debe haber una atención tanto médica y, a veces, hasta intervencionista, ¿no? Otras enfermedades que son las más comunes, cuando hablamos de infarto agudo, miocardio, o angina de pecho, son expresiones de una enfermedad en la cual el flujo sanguíneo al mismo corazón está comprometido. El parto es cuando... ¿Se inflaman las arterias en la angina de pecho? No es lo más común, ¿sí? Digamos que las arterias funcionan como conductos, como si fueran unos ductos de agua, unas mangueras. Ya sea que disminuya el flujo de lo que es la entrada hacia la salida, si disminuye el flujo, algo va a pasar, ¿verdad? Entonces, puede ser por estrechamiento, por una inflamación, unos ductos de miocarditis que pueden... o arteritis sistémicas. O lo más común, ¿no? Que exista un revestimiento adentro de las arterias con algunas placas de ateroma, que son placas, vamos, que todos tenemos, que estas se puedan desprender y puedan tapar, por así decir, el flujo sanguíneo. Y eso ya va a llevar a un compromiso agudo al miocardio y eso ocasiona el infarto de miocardio. Básicamente, las enfermedades cardíacas las podemos entender por problemas circulatorios, la sangre que va al mismo corazón que lo está comprometiendo, que son lo que más entendemos por infarto de miocardio, angina de pecho, calopatía isquiénica, etcétera. Enfermedades, trastornos del ritmo, las taquicardias o algunos radicales, como algunos bloqueos que requieren marcapasos, etcétera, ¿sí? Problemas de las válvulas, el corazón funciona como una bomba del agua y tiene sus valvulitas para poder llevarse a donde debe de ser. Si hay un compromiso a esas válvulas, es una enfermedad. Problemas propias del corazón, que son lo que hablamos en un principio, ¿no? A veces, enfermedades propias de que no se desarrolló bien ese corazón, esas células musculares, ¿sí? Problemas de lo que lo envuelve, que es el pericardio. Y problemas con expresión sistémica, por ejemplo, la hipertensión arterial. Entonces, estamos hablando de diferentes enfermedades, ¿no? Que tienen un impacto, pues, muy importante en la salud. ¿Qué hay de cierto, doctor, de que tomando una pastillita de ácido acetil salicílico, casi, casi garantiza que a uno no le va a dar un infarto? Bueno, lamentablemente, nadie, nada puede garantizar de que no dé un infarto de gomocardio. O sea, hay infartos, inclusive, en niños de 12 años, 10 años, ¿sí? Y hay gente que fumó toda su vida, que no hizo deporte y que vivió a los 103 años y jamás tuvo un infarto. Entonces, no lo puede garantizar. En la gente que tiene, las personas, perdón, que tienen factores de riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, sexo femenino, pues, cuando ya empieza la menopausia, edades mayores a los 45 años, etcétera, sí hay un impacto del uso del ácido acetil salicílico. Pero es importante también considerar algo. Todo, todo tiene un doble efecto. O sea, no hay ningún medicamento que se inocupe, ¿sí? El tomar ácido acetil salicílico puede prevenir en estos pacientes, pero también existe un riesgo, porque por una aspirina puede llegar a haber una hemorragia, inclusive, abdominal. O sea, hay que tener bien considerado qué paciente se beneficiaría más que ponerlo en riesgo. Doctor, nos dicen, y sabemos que el corazón es un músculo. ¿El corazón duele? El corazón duele como... Yo, ¿cómo no? Me duele, me duele, me quema. Bueno, hay ciertas partes del corazón que sí duelen, ¿no? Por eso la manifestación clínica de la angina de pecho en los pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? Los pacientes que tienen taquicardias también llegan a presentar dolor. Los pacientes con infección que llega al corazón también pueden tener dolor, como la pericarditis. Sí hay ciertas estructuras del mismo corazón que pueden llegar a tener sensibilidad, ¿verdad? No todas las estructuras del corazón duelen, pero vamos, es un signo, inclusive, que nosotros utilizamos para poder hacer el abordaje de los pacientes. Y hablando del dolor, ¿cuáles son los síntomas característicos cuando va una persona a tener un ataque cardíaco? Ok. Hablando de cardiopatía isquémica que siempre hemos visto tal vez en televisión, inclusive, el dolor característico generalmente es un dolor opresivo, precordial, generalmente del precordo izquierdo, lado izquierdo, no necesariamente, ¿verdad? Pero generalmente es del lado izquierdo, opresivo, que se irradia hacia lo que es cuello y mandíbula y hacia el mismo brazo izquierdo, que inclusive se acompaña de algunos otros síntomas como náuseas, ¿sí? Las personas llegan a presentar vómito, sudoración profusa, ¿sí? Esos son los signos clásicos. Pero ha llegado a presentar, ha llegado a pacientes que han presentado, inclusive, infartos, algún bloqueado muy característicos desde el punto de vista eléctrico, con todo el electrocardiograma, ahorita que hablamos del electrocardiograma, ¿sí? Que llegan con un dolor abdominal y que piensen que... Que aparentemente es el estómago. Que aparentemente es el estómago o que es una gastritis, etcétera, ¿no? Y qué difícil, porque se toman un medicamento sin saber, ¿verdad? Pensando que es el estómago y ya. Así es, por eso es importante no automedicarse. Por lo mínimo que sea, la revisión médica es muy importante. Ir al médico. Constantemente lo decimos y luego desobedecemos, pero hay que ir. Tania, tenemos unas preguntas del público. Saluditos. Entonces, recuérdanos el número telefónico del doctor para quienes quieran consultarles. Recuerda con quién estamos platicando, la especialidad que tiene, etcétera. Tania. Claro que sí. Yo dije, ya se durmió. No, no. Estamos solo que apagué un poquito el micro porque ya comenzó la llovía. Pero estamos aquí con el doctor Marcos Alarcón Michel. Él es actualmente es jefe de la subsección de Electrofisiología Cardiaca en el Hospital Central Militar. Lo pueden encontrar en el teléfono 55 45 0 1 0 0 0 3 para que ahí lo puedan consultar. Recuerden mensajitos no llamadas porque ellos pueden estar en una emergencia. Y mensajes cortos y no consultas. Exactamente. Tenemos preguntitas de Alex Hernández. ¿Qué pasa si una persona se siente cansada todo el tiempo y no come ni duerme bien? También nos dice saluditos a Lore de Alfredo Berlán y nos pregunta ¿Por qué es necesario hacer ejercicio para lidiar con estas enfermedades? Ok. El cansancio constante, hablemos de que es una condición clínica que requiere una revisión médica. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque todo empieza ahí. O sea, no es el hecho de llegar directamente con un cardiólogo, con un neurólogo porque me duele la cabeza o un ortopedista porque realmente me tropecé y me duele la rodilla. Todo empieza con el médico de primer contacto. Y es el médico de primer contacto el más importante de nuestro sistema de salud. A veces nosotros decimos que los médicos generales, pues ciertos gremios lo pueden hacer menos porque no tienen una especialidad. Al contrario, es el que más impacta en la salud pública a nivel mundial. El cansancio realmente es una condición de muchas dimensiones, multidimensional, que tiene que abordarse desde el punto de vista médico para conocer si hay algún padecimiento realmente en primer lugar o si es una adaptación. Si es un padecimiento, pueden ser padecimientos metabólicos, cardíacos, pueden ser osteomusculares, etc. Entonces, es muy amplio realmente poder hablar a alguien de hablar del cansancio porque lo vemos como algo muy simple. Sin embargo, requiere un abordaje médico para poder encauzar realmente cuál podría ser el origen del mismo y poder darle algún tratamiento. Y en cuanto a la siguiente pregunta, perdón, sobre el deporte, sobre el ejercicio físico, es fundamental porque tanto así lo consideramos como uno de los puntos angulares del tratamiento de cualquier padecimiento. No estamos hablando nada más de cuestiones cardíacas. Cualquier padecimiento requiere un acondicionamiento físico adecuado. El ejercicio bien medido, bien indicado, bien estructurado, lleva a tener niveles saludables de vida. Y vamos, para hablar un poquito de números, por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, cuando llevan un buen programa de ejercicio físico, pueden llegar a reducir de 10 a 15% la presión sistólica, nada más por el simple hecho de hacer ejercicio. Por eso es importante sumar esfuerzos para tener diferentes estrategias para combatir diferentes enfermedades. Doctor, hay que recordarle al auditorio que tenemos, vivimos en una era de información y que es muy tentador buscar respuestas a nuestras dudas sobre cuestiones de salud, principalmente en Internet. Pero, a final de cuentas, tenemos un acceso a una gran cantidad de recursos digitales, no solo en Internet. Pero hay que darnos cuenta que las necesidades específicas de cada persona es muy diferente. Y, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a ti se te tapan las arterias, pero, bueno, comes mucha grasa o tienes muchos problemas en tu alimentación. Entonces, ¿qué recomendaciones le da a la gente? Porque no es lo mismo estar cuidando a un niño que estar cuidando a una joven adolescente que hace ejercicio que estar cuidando a una persona adulta que a lo mejor es muy sedentaria. Entonces, recomendaciones para que cuidemos, como dijo Lore, cuidemos nuestro corazoncito. Claro, primer punto, este, sí, tenemos un boom de información para un padecimiento, si lo ponemos, un síntoma lo ponemos por Internet, vamos a encontrar N cantidad de padecimientos que pueden ser. Y peligrosos, ¿eh? Y peligrosos, ¿eh? Y dobles y cáncer. Claro, pero ahí empieza. Pero, además, todo el mundo opina pensando que opinan bien. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, si me permiten. La medicina, debemos cambiar tal vez el enfoque en los médicos, porque la medicina no es una ciencia biológica, es una ciencia humanista. Entonces, no hay nada mejor que... Y lo dijo el doctor, ¿eh? Sí, claro, yo soy defensor de esa filosofía, porque la medicina es todo un arte, un arte humanista en el cual el contacto, el tener la empatía con el paciente, sí, es fundamental. Claro, puedo tener una base de datos tremendamente amplia para diferentes padecimientos, pero el abordaje y pensamiento clínico que tiene el médico, ¿sí? No lo sustituye ninguna inteligencia artificial hasta ahorita, ¿verdad? Está. Y no creo que lo sustituya, porque es algo que es muy propio de esta disciplina, ¿no? Entonces, no está de más decir que cualquier cosa siempre consulta a su médico. Y el médico debe de encontrar no tanto un profesionista que está atrás de una, vamos, un escritorio, debe de encontrar una persona que tiene esa empatía para poder platicar y que pueda resolverles y orientarlos en muchos aspectos sobre los diferentes problemas, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza desde ahí? A ver, doctor, y yo tengo otra pregunta. O sea, no sonará ignorante, ¿no? No, no es cierto. Pero sé que está la taticardia y en mi mente de fumadora existía esta taticardia buena y mala. O sea, porque cuando tú fumas la primera calada de cigarro, ¿cómo sube, no? O sea, empieza así tu corazón, ¿no? Empieza a bombear, a bombear, a bombear. Y como yo era fumadora y deportista, yo veía que era el mismo efecto. O sea, era el mismo efecto que si yo corría media hora, tener mi corazón bombeando a 103, a que si me sentaba y me fumaba un cigarro. O sea, en mi cabeza eso era decir, lo estoy poniendo a trabajar. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Estás haciendo el mismo esfuerzo? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿O estoy dañándolo más o el otro? O sea, ¿sí me entiende? O sea, es como, pues estás tachambeando, ¿no? O sea, así sea de diferente forma, pero estás haciendo el trabajo. Tengo trabajando, ¿no? Eso. ¿Bueno o malo? No, vale. ¿Qué está pasando por ahí? Malo, porque... Maldición. Sí. Porque realmente el ejercicio no solamente es ser en taquicardia, en bienestar cardíaco, se va a reflejar en beneficio sistémico completo, ¿no? Si yo tengo una taquicardia, por ejemplo, de enfermedad, ponemos que hay taquicardias que no son, que no son, este, no son normales, ¿vamos? Sí. ¿Sí? No, por eso es que esté el corazón a 200 dedos por minuto, por 30 minutos, quiere decir que ya corre una maratón, ¿sí? Es una condición especial, ¿sí? No es, no es, este... Al contrario, podemos llevar a un agotamiento cuando no debe de ser, cuando no hay un condicionamiento físico adecuado del corazón. Si yo lo pongo a, lo sobrecargo con ciertos estimulantes como el tabaco, ¿sí? Puedo condicionar inclusive que el corazón, pues, no está adaptado para estar cada rato en esa situación por esa sustancia. Se estresa, se estresa el corazón. Se estresa el corazón y puede fallar y entonces ya hablamos de insuficiencia cardíaca, entonces no podemos ir ahí, ¿no? Sinceramente, lo mejor es lo más fisiológico, el buen ejercicio para todas las cosas. Me imagino que ya hay más saludos del público, preguntas del público. Tania, por favor, haz alguna pregunta tú. Primero le damos salida a la del público porque ya se me amontonaron otra vez. Tenemos saluditos de Lisbeth Alarcón, felicidades por este programa, con un gran cardiólogo, felicidades. Lisbeth Alarcón, importante en la relación médico-paciente. Nancy Arguelles, ¿cuál sería el síntoma que más puede confundirse con un infarto? Sí. Los otros ya las dije. ¿Y tú? Yo recuerdo los teléfonos de arroba, usé Radio MX en todas las plataformas, locutora y de Reynoso en todas las plataformas, para aquellos que nos quieran contactar con dudas, preguntas, sugerencias y demás. Y pues iría más o menos mi pregunta por ese lado. Por ejemplo, en pandemia muchos sufrimos ataques de ansiedad y muchos creemos que seguimos con los ataques de ansiedad, pero en realidad pueden ser, hay problemas cardíacos. ¿Cuál sería como la cuestión o una alerta clara para poder ir a visitar al cardiólogo y no solo a un médico general? Y agregando esa pregunta, doctor, disculpe, yo tengo entendido que las personas que tienen una tos constante pueden tener problemas cardíacos. Sí, sí, también, este, bueno, primer punto, los, hay síntomas, hay otras entidades que pueden semejar a un infarto de un burocardio. Entre las más comunes, sí, es un síndrome ulceroso, lo que comúnmente decimos una gastritis, lo puede, lo puede hacer, la somagitis, el tracto digestivo lo puede asimilar. O sea, problemas de los bronquios, una bronquitis aguda puede asimilar realmente un infarto de un burocardio, o inclusive un problema osteomuscular como un dolor a nivel de pectoral izquierdo por mama, crecimiento, en el caso de las mujeres, etcétera, lo puede asimilar, ¿no? Ahí entra la expertise del médico de poder hacer interrogatorias y exploración adecuadas. Es en primer lugar. Segundo lugar, la segunda pregunta que me comentaba sobre un signo de alarma para ir directamente con un cardiólogo y no con un médico general, yo creo que esta situación es importante que ante cualquier signo o síntoma, sí, tenemos que ir con un médico, no tiene que ser cardiólogo de primera instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos, el médico de primer contacto, el médico general, el médico familiar, ¿sí? Debe tener las herramientas para poder identificar una urgencia, atenderla, referirla o llevarla donde debe ser. Porque hay pacientes que tienen algún síntoma que puede asemejar a algo cardíaco, y empiezan a ir con un especialista, con otro especialista, con otro especialista. Y el rato realmente fue un trastorno de ansiedad, una bronquitis por las condiciones climáticas que se encuentran, etcétera. Entonces, la recomendación sería una situación clínica que se presente inmediatamente con el médico de primer contacto, que es quien los va a orientar en cuanto al tratamiento y el seguimiento y la referencia oportuna, ¿no? Y en cuanto a la pregunta que me hacía sobre... Personas que tienen una tos constante durante mucho tiempo. Bueno, es que todo va relacionado, ¿no? El cuerpo humano es como si fuera un... Interconectado, ¿no? Yo les digo como si fuera, simplemente como si fuera un relojito chino. Los engranes que tiene, sí, siempre van haciendo que todo el sistema funcione adecuadamente. Un engrane que se pierde o que se dañe va a repercutir. Entonces, si tenemos un problema a nivel pulmonar, ¿sí? Las enfermedades como el EPOC, sí, como una bronquitis crónica, etcétera, que una de las manifestaciones de la tos crónica, como estamos comentando, pueden llegar a presentar afecciones por aumento de la presión pulmonar y puede repercutir a nivel cardíaco y desarrollar insuficiencia cardíaca, que el corazón ya no pueda con esa sobrecarga que está teniendo y que realmente empiece a fallar. O sea, en realidad, la tos viene casi casi enfermando al corazón y no al revés. No tengo problemas del corazón y por eso estoy tosiendo. La tos es un síntoma. Y ese es el abordaje. Porque hay tos que viene efectivamente de origen pulmonar, de origen faringio, laringio, que inclusive a nivel nasal, psicógena, ¿sí? Inclusive tos cardíaca. ¿Alguna cardíaca? Sí, pero vamos, en el entendido de una tos crónica, por ejemplo, lo más frecuente sería que fuera un problema pulmonar de primera instancia pensando o un problema crónico cardíaco y sí va a haber alguna repercusión en ciertos pacientes. Por eso es importante atenderse con prontitud cualquier cosa. No dejarnos, no sean los superhéroes en que todo va a pasar, nada más porque sí. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos muchísimo. No hay que hacerle caso a Dr. Google. Aquí tenemos doctores especialistas que realmente nos pueden sacar de dudas y por eso el programa es con esa intención que ustedes, si tienen alguna duda, pidan, hagan sus comentarios. No es consulta, es una información para que ustedes prendan focos rocos y digan, sí, está pasando algo más que debo de acudir al médico. Tania, querida, despídete porque se nos terminó el programa, pero vamos a seguir invitando a nuestro queridísimo doctor, que ahora vamos a hacerlo médico de cabecera de aquí de UZ, de sí se puede. Hasta le están aplaudiendo ahí en cabina, ¿eh? Claro que sí, nos resolvió muchas dudas el día de hoy. El día de hoy nos acompañó del doctor Marcos Alarcón Michel, recuerden, él es jefe de subsección de electrofisiología cardíaca en el Hospital Central Militar. Si quieren contactarnos a nosotros, arroba UC Radio MX en todas las plataformas, o bien locutora y de Reynoso en todas las plataformas. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Mi queridísima Lore, despídete del público, da, manda saludos, besos, abrazos cariñosos. Le mando un saludo a mi madre, gracias. Végate va para que te oiga. Y también a Aidy por invitarme a su programa, ha sido un placer, y también conocer al doctor. Gracias. Pues muchas gracias, y bueno, saludamos también a Rafael Aguilar, que está allá detrás de cabina tomando las fotografías, a Antar Suar, que está siempre muy atento de que el programa salga como se debe, que hoy nos atrasó un poquito, nos atrasamos por cuestiones técnicas, pero aquí estamos. Les estamos tratando de dar lo mejor que podemos para todos ustedes. Y bueno, agradezco muchísimo nuevamente Tania, Caro, Lore, Rafaela y Antar Suar. Recuerden, estamos todos los martes a las cuatro de la tarde a través de UC Radio, la estación por internet de la Universidad de la Comunicación. Hoy estuvimos de manteles largos con nuestro queridísimo doctor y amigo, que ya nos va a seguir acompañando cuantas veces tenga oportunidad, porque los médicos nunca tienen ni descanso, ni días libres, ni actividades sociales, pero el doctor Marcos Alarcón Michel, hoy se dio la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias. Saludamos a todas las personas que nos estuvieron escuchando. ¿Algo que nos quiera agregar, doctor? Sí, no olvidemos que la prevención es la mejor medicina. La prevención inicia de nosotros, inicia con el querer hacer las cosas. Si nosotros nos queremos, debemos de procurarnos, debemos de vernos, debemos de acudir a los servicios de atención médica para una prevención oportuna, identificación de factores de riesgo, y poder seguir una adecuada atención médica. ¿No se puede dar algún saludo? Claro, todos los saludos que quieran, los cobramos bien baratos, doctor. Perfecto, muy bien. Quiero mandar unos saludos a mi esposa, Liliana Gutiérrez Capetillo, y a mi pequeño, Marcos Gabriel Alarcón Gutiérrez, que tiene un poquito más de cinco meses. ¡Ay, en serio! Sí, claro, es la vida, los saludos. ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicidades! Y bueno, pues recuerden, todos los martes, cuatro de la tarde, aquí estamos en UC Radio, con especialistas certificados. Si les gustó el programa, denle like, compártanlo, eso nos ayuda muchísimo a crecer. Si no les gustó... Mándoselo a quien te cae más. Calladitos se ven más bonitos. Soy su amiga Ida Reynoso, reciban la mejor de mis sonrisas.